Hemos decidido finalmente conmemorar las bodas de oro y plata de las promociones 1970, 71 y 72 que bueno, no se pudieron hacer por la pandemia y también 1995, 96 y 97 son bodas de oro de secundario y de primario y bodas de plata de secundario y de primario es mucha gente, pero bueno, contamos en el colegio con instalaciones edilicias apropiadas tenemos el nuevo salón Marcelo Espino, la que es grande entonces tenemos pensado realizar en primera instancia el acto de reencuentro y luego la cena a gasajo en el mismo espacio como siempre visitamos las aulas, la capilla los exalumnos se reencuentran, charlan después de muchos años así que es una fiesta hermosa siempre reencontrarse y compartir es como traer nuevamente a la memoria desde la memoria al corazón todo lo que hemos vivido en este colegio así que bueno, como comisión de exalumnas nos estamos reuniendo para organizar todo y bueno, la convocatoria la estamos haciendo a través de las redes sociales ya sea grupos de whatsapp en los cuales tenemos algunos referentes y que están recibiendo la información importante para después hacerla extensiva a los demás y también, bueno, los medios de comunicación bien, ¿tienen una fecha estipulada hasta cuándo la fecha límite tope para la reserva de estas tarjetas? sí, el acto va a ser el 17 de septiembre que la venta de tarjetas para la cena es a un precio muy módico vamos a separar todo lo que es la cena de las bebidas para que aquel que no consume alcohol, por ejemplo no tenga que pagar una tarjeta muy costosa y la reserva va a ser acá en el colegio ya después vamos a informar por la mañana un horario cercano al mediodía va a ser donde una de las asistentes escolares va a estar haciendo las reservas o cobrando las tarjetas por la tarde Lore también va a hacer la misma tarea y después va a haber por la tarde habilitado un teléfono por si alguna persona que no es de San Carlos quiere hacer su reserva y pagarla en la noche de la cena suponemos que para el 12 de septiembre deberíamos tener ya cerrado un poco cerrado el tema de las reservas porque bueno desde el Club Central nos piden un poquito certificar esto para poder comprar todo lo que es la mercadería bien, así que entonces ante cualquier duda pueden comunicarse a través de redes sociales con ustedes o también aquí en la escuela aquí en la escuela ya los grupos saben que vamos a mandar información más precisa bueno, nos estamos organizando es mucha gente va a estar buenísimo pero a la vez es un desafío la organización entonces bueno ahí estamos justo ahora reunidas y trabajando después de eso para que salga todo perfecto pero ya te digo el objetivo principal es que vengan los exalumnos se puedan juntar esos grupos nuevamente sabemos que hay gente que hace muchos años no se ve y que ese encuentro sea acá en el colegio que de alguna manera siempre nos marca es simbólico y bueno gran parte de nuestra vida la vivimos acá y más bueno lo que es niñez y adolescencia que sabemos que marca muy significativamente gracias y todo Gracias por ver el video